Ante un tribunal Dices que yo soy el peor de todos Que lo que soñaste jamás te he dado Te salen palabras hasta por los coros Y solo veneno sale de tu alma Odios reprimidos, tú tenías guardados Todo ese veneno hoy lo estás sacando Pido la palabra, quiero que me escuchen Creo que no he sido demasiado malo Me he roto el lomo para mantenerte Y darte los lujos que hasta hoy te he dado Y está bien que nos pongan cachos Pero no que se cuelguen de ellos Pero bueno Ya me lo contaron ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tanto odio? Estás expresando Tienes un tiniebro Que cuando yo salgo Lo echas a mi cama Sin ningún reparo Quieres justificar Tu horrendo pecar Echándome culpas Quieres ocultarlo Haciéndome ver Como un tirano Que solo maltratos A ti yo te he dado Pido la palabra Pido la palabra Quiero que me escuchen Creo que no he sido demasiado malo Me he roto el lomo Me he roto el lomo para mantenerte Y darte los lujos que hasta hoy te has dado Me he roto el lomo para mantenerte Y darte los lujos que hasta hoy te has dado Me he roto el lomo para mantenerte Y darte los lujos que hasta hoy te has dado Y darte los lujos que hasta hoy te has dado